Su primer trabajo se ha hecho esperar, pero todos sabemos que las cosas de Palacio van despacio. Es un gustazo tenerla conmigo hoy para hablar de Agua, su primer trabajo. ¡Chanel, en cadena 100! ¡Hola, cómo estás, Antonio! Ya tenía ganas de este encuentro, ¿eh? Yo también. Ha pasado mucho tiempo. Y que sepas que todo el mundo que me habla de ti me habla tal lindo. ¡Oh, qué bien! Oye, pues de verdad gracias a esa gente, no sé quién será, pero muchas gracias. Tenía muchas ganas también de ya vernos por fin en persona. Sí, es cierto, es cierto. O sea, que estoy de verdad muy contento de tenerte aquí en Cadena Cine. Gracias, yo también estoy feliz. Digo yo, año nuevo, disco nuevo. Así, ¿no? Como quien dice, pues una prenda nueva, pues un disco nuevo. Ya tenías ganas tú también, ¿eh? Sí, tenía muchas ganas. Tenía muchas ganas más que nada porque ha sido un trabajo muy bonito durante este tiempo. Ha sido un proceso muy interesante porque a la vez que ha sido un proceso de creación, ha sido también un proceso de investigación y de aprendizaje. Entonces, estoy muy feliz, Antonio, porque este primer disco, a ver, no hay segundas oportunidades para una primera vez. Y la verdad es que es mi mejor versión como artista ahora mismo y estoy muy orgullosa. Ahora hablaremos de esas canciones que forman parte de agua, ese primer trabajo que ya está a la venta, que ya lo podéis disfrutar todos porque es verdad que había mucha expectación, sobre todo tus seguidores, cuándo va a salir ese trabajo. Ya está a la venta. Ellos también tenían muchas ganas, ¿eh? Mira que daban lata en redes, ¿eh? ¿Cuándo va a salir ese disco, Chanel? Es que son ahí, son potentes. O sea, tienen mucha energía y la verdad que le agradezco. Hombre, claro que sí. Los fans son lo más importante, ¿eh? Los seguidores para un artista son lo más importante. Oye, has hecho una cosa estos días previos a la salida del disco que a mí me ha encantado. Te has ido por el retiro y el disco lo has ido escondiendo por lugares estratégicos y has ido dando pista para que tus seguidores pudieran encontrarlo. Exacto. ¿Cómo se te ha ocurrido esto? Pues se me ocurrió porque quería hacer, porque quería como tener algún acto más personal con mis seguidores, ya que ellos siempre están ahí por redes sociales. Y quería también, o sea, quien me conoce personalmente, a mí me encantan los juegos. Soy una persona como muy divertida. Y dije, vale, qué mejor que poder esconder pues pósters firmados por mí en fuentes, ¿no? Del retiro, que es el parque más emblemático de Madrid. Y las fuentes, pues, haciendo el guiño con agua. Y se me ocurrió, se lo comenté a mi equipo, me dijeron, vamos de una, vamos a tope. Qué bueno. Y fue muy guay, tuvo mucha acogida. A las dos horas ya estaba todo, o sea, ya lo habían descubierto todo. No, desde luego, es que son más listos, ¿eh? De verdad. Son fuertes. Yo leí las redes sociales y me decían, ¿de verdad, Chanel, me vas a hacer salir de clase? Y yo, no, 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 no. A ver, lo primero es lo primero. Claro, cuando termines las clases ya sales y buscas por el retiro, que seguro que lo encuentras. Claro. Bueno, pues has dicho una cosa muy importante. Me gustan los juegos. Sí. Pues aquí vamos a ponerte a prueba, ¿eh? Te voy a poner un reto. No va a ser bailar. Me parece bien. Pero vamos a jugar a un juego que todo el mundo conoce y que seguro tú también has jugado en alguna que otra ocasión, el quién es quién. Sí, me encanta. Y vamos a hacer lo mismo que has hecho tú en el retiro con esos póster. Vale. Nosotros hemos escondido un disco muy especial. Ok. Que lo tiene alguien, algún compañero o compañera de esta casa. Vale. Tú tienes que adivinar quién lo tiene. Ok. Y obviamente tenemos que ir a buscarle. Vale. ¿Quieres que empecemos a jugar? Quiero que empecemos a jugar ya. Pues tenemos aquí el tablero. Vente para acá conmigo. Vale, ok. A ver esto cómo lo hacemos. Así, mira. Eso es. Vamos a ver. Vale. Tienes que... La primera pista. Vamos a ir jugando con pistas. Vale. Y tú me dices y vamos descartando gente. Vale, tengo que preguntar, ¿verdad? Exacto. Ok. Sabes cómo es. La primera pista es si... Es un ser humano, ¿no? ¿No es broma? ¿Tiene pelo? Tiene pelo. Tiene pelo. Ok, pues descartamos. O sea que descartamos ya. Los que no tienen pelo. Los que no tienen pelo. Uno por ahí, otro por ahí. Y por acá. Y ese por ahí. No, ya está. Vale. Aquí hay trampas. Ahí hay trampa. Eso sabemos. Eso no lo sabemos. Pero bueno, lo dejamos de momento. Ok. Lo dejamos de momento. Muy bien. La primera pista ya hecha. Perfecto. Vamos a seguir hablando porque tenemos que seguir conociendo este nuevo trabajo que vienes a presentar aquí a Cadena 100. Sí. Digo yo, un disco nuevo, el disco ya es una realidad. Ahora que, claro, los artistas sois muy exigentes con vuestro trabajo. De hecho, la mayoría de los que hablo me dicen, es que nos tienen que decir ya, dejad las canciones, ya está. No le deis otra vuelta porque si no vamos a estar aquí y esto se hace infinito. Literal. ¿Qué puntuación le das ahora que el disco ya está en la calle y que lo tiene todo el mundo? ¿Qué valoración tienes tú del disco? Mira, si tuvieras que buscarle novio o novia al disco, ¿qué cosas destacarías de este álbum? Oh, qué lindo. Me gusta, me gusta eso. Destacaría, mira, pues destacaría que el disco tiene sonidos muy yo. O sea, sonidos que me encantan, que son sonidos de los 2000, de los 90. Hay latin pop, hay reggaetón, hay una balada muy, muy, muy personal. Que yo sé que hay mucha gente que a lo mejor no me ha escuchado cantar en modo balada. Y cuento con un coro gospel, el gospel factor, que son maravillosos. Y entonces yo creo que sería eso, ¿no? Tiene como... es muy diverso y tiene mucha, mucha calidad. Y es muy tú. Y es muy yo. Y es muy tú. Y a mí me encanta también porque es verdad que es un disco que, como tú dices, aborda diferentes registros, diferentes ritmos, diferentes tonalidades, colores. O sea, me encanta. Yo ya tengo mi top de canciones, ya te lo he dicho. Sí. Sin sal me gusta mucho. Lucky Me me gusta mucho. Hombre, DM, PM, perdón, PM me encanta. Es una canción que ya conocíamos. Clavadito, por supuesto, todas aquellas que están en este trabajo. Pero yo te quiero felicitar por esta labor que has hecho en este primer trabajo, que al final siempre es como importante, ¿no? Que uno tenga un disco, pues muy tú, donde muestre lo versátil que eres también. Muchas gracias, de verdad. Felicidades, de verdad. Gracias. Me encanta agua. Y todo el mundo a tener agua, que por cierto, también está en edición vinilo, que lo tenemos justo aquí. Cómo es de bonito este momento de vinilo. Para mí es el disco, de verdad, el formato que más me gusta. Sí, el vinilo. Por cómo huele. Es especial. Sí, total. Cuando me llegó, cuando me llegó, lo abrí, empecé a llorar, estuve 30 minutos, llamé a todo el mundo, ruido, es que tengo el disco. Y empezaba a decir, guau, es que cómo huele. Cómo huele, exacto. Y sobre todo lo bonito que es sacarlo, ponerlo en el tocadiscos, disfrutarlo. Y esa hora y media, o hora y pico que dura, evadirte y dejar todo, ¿no? Efectivamente. Es una maravilla, sí que comprarlo. Oye, por cierto, es verdad que yo creo que también tiene mucho de tus raíces. Sí. Este trabajo. Y de esa Chanel, niña, que yo no sé qué sueños e ilusiones tenía cuando eras pequeña. Buah, pues la verdad es que sigo teniendo esa niña interior, que creo que es la que me ayuda a que no se me flaqueen las fuerzas, sino me da mucha, mucha energía. Y los sueños que tenía era poder dedicarse a lo que me estoy dedicando ahora mismo. O sea, yo veía, por ejemplo, en mi época veía Upadance, veía películas como Website Story, veía videoclips como Suerte de Shakira, veía todo esto rodeado de arte, de baile, de música, de canto y interpretación, películas. Y es que yo me encantaría dedicarme a esto, y me estoy dedicando a esto. Entonces es muy heavy. Has conseguido tu sueño. Sí. Has conseguido tu sueño. Sí, lo he conseguido. Qué bonito, oye, qué bonito ver de verdad a la gente con esa ilusión, con ese brillo en los ojos que tienes, conseguir su sueño, porque al final es lo que todos buscamos de alguna forma en nuestra vida, ¿no? Sí, un poco, yo creo que sí. Oye, mira, ¿qué es lo que más te ha costado hacer del álbum? Lo que más me ha costado, pues realmente no hay nada que me haya costado. Es que ha sido un proceso, ¿sabes? O sea, obviamente, como ha sido todo muy nuevo para mí, creo que no tengo la escala de valores para saber qué ha sido más costoso o menos. Pero, vale, voy a intentar hacer un ejercicio mental. No, y si no, no pasa nada, dime. Sí, sí, ya sé. A lo mejor, descartar algún que otro tema que me gustaba mucho, 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 mucho. Eso es difícil. Eso es difícil. Claro, y lo dejas, ¿le das una segunda oportunidad para un nuevo trabajo? Sí, claro. Es que me encantan. Es que tengo un montón de temas, muchos. ¿Cuántos has tenido que hacer para dejar este álbum, para dejar agua? No es que haya tenido que hacer muchos, sino que durante este tiempo lo que te contaba, ¿no? Pues el proceso, ay, me gusta, pues no me gusta. Hay canciones que me gustan mucho y hay canciones que no me gustan nada. Pero yo creo que tendré... Tengo la memoria externa llena de mi ordenador. Tengo como 100 canciones, 100 temas. Vaya, vaya. Tenemos ahí para varios discos, ¿eh? Más bien, más bien. Segunda pista. ¿Jugamos? Venga, juguemos. Vamos a ver. Let's go. A ver, ¿qué se te ocurre ahora? ¿Es chico? ¿Es chico? No es chico. O sea, es chica. Sí, o sea que directamente te ayudo, te ayudo. Vamos a ir bajando. Esto va, esto va, esto va, esto va, 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 muy picolísima. Ahí estamos. Oye, ya, ya el círculo se queda más reducido, ¿eh? Ok, vale, vale, déjame pensar. Ok, vale. En fin. Bueno, otra de las cosas buenas que también tiene este álbum son las colaboraciones. Sí. Te has juntado de gente increíble. La verdad es que sí. O sea, ¿para qué te voy a decir que no? Sí, sí. La verdad es que tengo un, o sea, todos los artistas que han querido colaborar conmigo, que se ha surgido, que están en el álbum, en el vinilo, en el disco, son artistas que los he descubierto, o sea, que ya los conocía, pero he tenido la suerte de poder conocerlos trabajando, que yo creo que es cuando más conoces a una persona y a un artista. Y la verdad es que, o sea, tengo palabras bonitas, buenas, de admiración para todos ellos y ellas. Qué maravilla, ¿no? Las colaboraciones es otra de las cosas a destacar de este álbum. Algunas ya las conocemos porque la estamos pinchando en cadena 100, como Clavadito, con Abraham Mateo, que nos encanta y que hemos podido también ver en directo alguna que otra vez. Oye, Chanel, ¿cómo es la vida después de Eurovisión? Muy loca. ¿En qué cosas te ha cambiado a ti todo? Muy loco, está todo muy loco. Pues mira, desde que me seguía la prensa, cuando iba a hacer la compra, era muy loco. Claro, pero qué locura, ¿no? Muy loco. ¿Y qué les decías? Pues yo qué sé, pues era simpática porque yo entiendo que ellos están haciendo su trabajo, pero cortocircuitaba porque decía, ¿qué hay que hacer aquí? En plan... Que voy a comprar, por favor. Que voy a comprar, pero yo, pero no sé, no sé qué queréis. Qué locura. Muy raro. Yo tengo una imagen tuya justo cuando volvías de Eurovisión, esa Plaza Mayor, esa gente que no podía entrar a la Plaza Mayor o ya estaba a tope y que quería verte, obviamente, porque claro, es que nos dejaste en un buen lugar. La canción era potentísima, tú lo hiciste como nadie. O sea, nos hiciste vivir un momento en Eurovisión que todos estábamos compartiendo con familia, con amigos, increíble, de verdad. Entonces yo creo que todo eso hizo que la gente se volcase contigo, ¿no? Sí, yo la verdad es que recibí todo ese amor, pero a raudales y me siento súper afortunada, la verdad. Ese día, ese día de la Plaza Mayor, yo recuerdo que había dormido media hora o así, pero es que no salí ni de fiesta, ni fui a celebrar, soy bastante profesional para eso. Sí. Vengo de musicales, entonces soy como muy consciente. Y... pero lloraba, 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 lloraba y al día siguiente me levanté con los ojos hinchados, inflamados y dije, una cosa, voy a ser así delante de todo el mundo, qué vergüenza. Me autodiagnostiqué que tenía... ¿cómo se llama? ¿Ojeras? No, no. Ah, conjuntivitis. Conjuntivitis. Sí, conjuntivitis. Me autodiagnostiqué que tenía conjuntivitis del maquillaje y ya está. Y no, fue muy fuerte. Cuando yo... nosotros entramos en el autobús ahí en Plaza... íbamos por... no me acuerdo cómo es la calle, pero... O Arenal, no, Arenal, no sé, imagino, Calle Mayor. La Calle Mayor. Calle Mayor, justo. Sí, la Calle Mayor. Íbamos ahí, la gente de repente se dio cuenta de que estábamos dentro y empezaron a... a paliar, pero en plan... Sí, para bien, para saludarte, ¿no? Sí, había gente que nos seguía. Y había un punto en el que ya no podíamos pasar más porque cortaba la policía. Sí. Pero claro, de ahí a la entrada habían como 10 minutos andando. Y... Y todo lleno de gente. Y todo lleno de gente, claro. Gente con banderas, con carteles, con mi nombre. Y... imagínate, y claro, mi equipo diciendo al señor policía, señor policía, ¿nos puede dejar pasar? No, no por nada, sino... es que esta gente está aquí por esta chica que está aquí y entonces se la van a comer. Claro. O sea, se la van a comer. Y después decían, no, es que está cerrado, es un protocolo, tal, no sé qué, porque... Además, porque viene tal y es como, pues está aquí dentro. Y no, como que no se lo creía y yo al final fui a la ventanilla y le dije, hola, señor. Soy Chanel. Soy Chanel. Os he dado el tercer puesto. Déjame pasar por el autobús por tu vida. Y te dejaron. Y nos dejaron pasar. Nos escoltaron con caballos por delante y ya nos dejaron pasar. O sea, la salida del autobús fue la más chocante que he vivido en mi vida, Antonio, te lo juro. Muy fuerte. Vaya locura, vaya locura, Chanel. Pero qué bonito también guardar en la retina esos momentos, ¿no? Esos momentos de cariño por parte de toda la gente. Es que aparte, lo que te decía, la canción era tremenda, tú lo hiciste genial. ¿Crees que alguna vez vamos a conseguir traer el festival a España? Sí, porque hay que, claro, vamos a hacerlo. Es que hemos estado tan cerquita contigo. Hemos estado muy cerquita, es verdad. Pero, ¿por qué no? Nunca hay que perder la esperanza. Desde luego, desde luego. Oye, ¿has tenido oportunidad de escuchar las canciones del Benidorm Fest este año? Sí, por supuesto. ¿Qué te parece? Me parece que hay un nivel, cada año se mejoran el nivel. O sea, cuidado. O sea, el año pasado era fuerte, este, hola, es muy heavy. Gente, además, muy conocida, otra a lo mejor no tanto, pero que tienen canciones muy potentes también. Lo que vale ahí es las canciones y las puestas en escena. Eso es lo que cuenta. Ah, consejito de Chanel. Consejito que lo sabe muy bien, ¿eh? Ensayad mucho, chicos y chicas, ensayad a tope. Oye, ¿y qué vamos a ver próximamente en este 2024 de Chanel? Porque imagino yo que las ganas que tendrás de llevar esto al directo. Ajá. Pues mira, soy una persona muy, muy, muy supersticiosa, con lo cual, hasta que las cosas no están cerradas del todo, no lo digo porque, porque, desde siempre, desde siempre. Pero lo que sí que te puedo decir es que estoy cerrando varias cositas, si no es como decirte. Bueno, sí. Varias cositas, varios formatos. Sí. Y que llevo con mi entrenador personal desde verano, cogiendo fondo, así que... O sea, esa disciplina no la tiene todo el mundo, ¿eh? Ya, es verdad. ¿Cómo lo haces? ¿Sueles ir por la mañana o por la tarde? ¿Cuál es tu mejor hora? Mejor hora es por la mañana, más que nada porque así ya arranco el día de otra manera. Y porque tengo, y porque si es a mitad de tarde ya, me da como la gana de la siesta. Sí, ¿no? De dormir un poquito, de descansar. O sea, que ya lo sabemos todos, ¿eh? Hay que ir por la mañana a entrenar o hacer un poquito de deporte para llevar mucho mejor el día. ¿Pista? Pista. Vamos a por otra pista, venga. Juguemos. Juguemos. Ya el círculo está más reducido, ¿eh? ¿Tiene el pelo de color negro? ¿Tiene el pelo de color negro? Pero, pues yo diría que no. Vale. O sea, que vamos descartando esta, esta también, esta. Esta no tiene... No, yo no lo creo, ¿no? Yo creo que el pelo no lo tiene. Esta tiene el pelo negro. Vale. Vale. Uy, eso se levanta. Eso se levanta. Y estas tienen un colorcito más rubito. Sí. Rubito o caoba. Qué difícil. Vale. Es que, ¿cómo pregunto ahora esto? Pues pregunta, si quieres, resolvemos. Resolvemos. Venga, vamos a saber ya. Voy a tirarla. Sí, vamos a tirarla. Es ella. No, no, espera, espera. No, resolvemos. No, quiero decir que hagas otra pregunta. Ah, vale. Y yo creo que es ella. Que hagas alguna pregunta más. Vale. Porque todavía quedan, pues eso, cinco. ¿Lleva pendientes? Ostras. ¿Tú cómo ves que llevan ahí pendientes, Chanel? Hay una que tiene pendientes. Pues no, no lleva pendientes. Pues esta no es. Qué mal. Lo está haciendo fatal. No, lo estás haciendo muy bien. Puedes guiarte también por la ropa. Vale. ¿Tiene flequillo? Si me dices que sí. No. No tiene flequillo. No tiene flequillo. O sea, que descartamos a Ruth. Ese se levanta. Vale. ¿Estás sonriendo mucho, 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 mucho? ¿Se le ven los dientes blancos? Está sonriendo, sí. Pues esta no es. Esta no es. Muy bien, tenemos dos ya. ¡Qué monas! Vale, una tiene pinta de hermana mayor y otra de hermana menor. ¿A que sí? Sí. ¿Cuál dices que es? Vale, ¿es la hermana mayor? Es la hermana mayor. ¡Sí! ¿Quién es? Ella. ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Es Lucía! ¡Es Lucía! Claro, que ahora falta la segunda parte del juego. Tengo que ir a buscar a Lucía. Tienes que encontrar a Lucía en toda esta planta, en redacción. ¿Me puedo quedar la foto de Lucía? Te la puedes quedar. Vale. Despégala. Despégala de ahí, vamos a ver. Nos quedamos con la foto de Lucía. ¡Qué mona, Lucía! Pero antes de resolver el juego, te quiero despedir como se merece. Chanel, ha sido de gusto. Dime. Espera. Dime, ¿qué pasa? Tengo un regalo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para mí? Por supuesto. A ver, ¿qué tienes? No me lo creo. Tengo un regalo que es un baquet pesquero, claro, para ir al agua con una imagen. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, Chanel. Te clavito para ti con todo mi amor. Oye, qué bien. Porque siempre... ¿Me lo pongo por delante esto? Sí. Vale. Bueno, como tú quieras, ¿eh? Ahí como tú quieras. Oye, me encanta. Me encanta. Oye... Qué guapo, te quedas súper bien. Muchísimas gracias, Chanel. Gracias a ti, por todo el amor siempre. No, Chanel, ha sido un gustazo. Gracias, enhorabuena por agua. Disfrútalo. Muchas gracias. Y ahora resolvemos el juego. Vale. Chanel. ¿Qué? Juguemos ya, por favor. Vamos a resolver el juego. Tienes tres minutos. Lucía. Tienes que encontrar a Lucía que tiene algo que darte. Pero tú me vas a ayudar un poco. Claro, yo no te voy a ayudar. Yo voy contigo. Ah, tú tienes algo que darme. Claro, tienes algo que darte. Regalos. Pongo el tiempo. Tenemos tres minutos. Tres. Dos, uno, venga. Lucía, where are you? ¿Aca? No, para allá. No, vale. ¿Dónde hay que pasar aquí? Ay, no, por acá. Por aquí, nada. Estos son chicos. Ay, me gusta de que los idios. No, vamos a ir por aquí. Están trabajando. Por aquí pasa, si quieres. Aquí hay una persona. Aquí hay una persona. ¿Dónde? Pero te has copiado. Aquí hay gente. Aquí hay gente. Hola. Aquí hay gente. Perdón, perdón, eh. Buenos días. Es que estoy en un juego. Oh, Dios mío. ¿Quién te recuerdo en Nueva Nueva York? ¿Alguna Lucía por aquí? No, no está Lucía. No, Lucía. No está Lucía. Luego saludo bien, ¿vale? A ver, a ver. Anda, porque ya está pasando. Buenos días, perdóname. A ver, por aquí. Por aquí. Pero, pero, ¿qué haces? En un juego. Ah, me encanta. Pero mira, 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 Chamel. ¿Quién es rico? Pero mira, ¿pero qué hacéis? Estáis fatal. Estáis fatal. ¿Dónde está Lucía? ¿Dónde está Lucía? Un minuto. ¿Qué? Un minuto, cinco segundos. A ver. A ver, espérame. ¿Es Lucía? ¿Es Lucía, tú crees? Sí. ¡Sí! ¡Es Lucía! ¡Es Lucía! ¡Es Lucía! ¡Es Lucía! ¡Ganadora! ¡Es listo! ¡Es listo! ¡Me lo llevas a casa! ¡Vamos! ¡Oye, qué bien, eh! ¡Muy bien por Chalel! ¡Bien! ¡Oye, Chalel, enhorabuena! ¡Amor, no te gusta! ¡Qué buen ser, no más! ¡No la buena, no la buena! ¡Estoy encantado! ¡Cuidado! ¡Y el tiempo récord, eh! ¡En un minuto, diez segundos! ¡Un minuto, diez segundos! ¡No voy! ¡Y tengo que cantar! ¡Estoy gritando! ¡La victoria! ¡Ese aplauso para Chalel! ¡Amor, no la buena! ¡Ese aplauso para Chalel! ¡Vamos! 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 ¡Cadena 100!